Hace mucho tiempo, hice un video corto hablando sobre Cartoon Cat, y desde luego, también conté una aterradora historia sobre el personaje, que si no la has visto, te dejo el link en la descripción. La cosa es que cuando hice aquel video corto, no abarqué el tema lo suficiente y de la manera en la que lo merece este atroz ser. Debemos empezar por decir que cuando hablamos del perturbador arte del artista Trevor Henderson, se nos vienen a la mente personajes emblemáticos como Siren Head o Long Horse, pero desde luego, uno de los que entran en esta categoría por regla, es el monstruoso gato de caricatura. Está catalogado como uno de los seres más crueles y despiadados por la brutal forma de acabar con las vidas de quienes se cruzan en su camino. Cuando digo cruel y despiadado, seguro que piensas en Shattered, una enorme criatura que destroza a todos y cada uno de los huesos de sus víctimas antes de dejarlas colgadas bajo un puente. Pero hay una simple razón por la cual Cartoon Cat lo supera, y eso es que el gato no se rige por las leyes naturales y físicas que aplican en nuestro mundo. Eso significa que es capaz de hacer un sinfín de cosas brutales que ningún otro ser sería capaz de conseguir. Pero, ¿de dónde vino exactamente el gato de caricatura? Es una pregunta difícil de contestar, pero hay rumores de que él iba a ser el gato Félix, personaje querido por muchos. Sin embargo, algo salió horriblemente mal en el estudio de animación. El animador había hecho un pacto con el diablo, y para que Félix pudiera ver la luz, había que hacer un sacrificio en tinta. Aquel personaje ni siquiera recibió un nombre, por lo que fue llamado simplemente, gato de caricatura. Tarde que temprano, la gente entendería por qué no hay que hacer pactos con el más allá. Así fue como Cartoon Cat quedó a manos del mismísimo gobernante del infierno. Mientras Félix gozaba de la popularidad que tuvo en su momento, Cartoon Cat ascendía desde el mismísimo infierno para aterrar a las personas y, de paso, llevarse algunas cuantas vidas en el camino. Otro ser que apareció casi al mismo tiempo fue uno conocido como Cartoon Dog, un personaje con el mismo estilo que el gato, solo que esta vez tratándose de un perro. Una teoría indica que el personaje fue creado para avisar a los humanos que Cartoon Cat estaba cerca y que debían alejarse del sitio lo antes posible. Pero otros, sin embargo, creen que el perro de caricatura se trataba de un perro del mundo real, que fue víctima del gato, dejándolo brutalmente desfigurado. Cartoon Cat es la viva imagen de la demencia y la brutalidad. Es algo que no conoce el significado de la empatía y la piedad. Las muertes favoritas del gato de caricatura son las que más sangre derraman. Lo hacen sentirse vivo. Cada vez que aparece la criatura, la situación se vuelve cada vez más anormal. En su imagen más popular que se dio a conocer el 10 de agosto, aparece en un centro comercial abandonado. Parece tener al menos unos metros de altura, con enormes ojos de dibujos animados, una sonrisa expansiva y guantes blancos que cubren sus dedos. Cinco días después, se reveló una imagen en donde aparece con su cabeza pulsando fuera de su cuerpo como si fuera una serpiente. Sus cuencas oculares están vacías, casi como si su cabeza fuera una máscara gigante. Por supuesto, el 22 de agosto se dio a conocer una imagen en donde se muestra con una postura esvélida, posando en lo que parece ser otro edificio abandonado. Además de dichos avistamientos, también se asegura que se ha escuchado la voz del siniestro gato, la cual podrás escuchar aquí y ahora, así que presta atención a lo siguiente. ¿Tú sabias cómo se acabará de tenerlo? Es solo una regla de agosto, una regla de agosto, una regla de agosto, una regla de agosto y agosto. Tú eres el mouse Y vas a correr y gritar Y siempre gritar Siempre hay partes que se cortan Entrailles que se cortan de los estómagos Bones que se cortan de la sangre Ahora, tú intentas esconder Pero voy a encontrarlo Un dato inquietante Es que Cartoon Cat Al ser una criatura de caricatura Puede comunicarse con quien sea En el idioma que sea Eso no es ningún impedimento para él Ahora puedes imaginarte Ese tono de voz en cualquier idioma Podría tratarse nada más Y nada menos que de él Por supuesto Aquel audio fue captado por algún equipo de seguridad Cuando la policía llegó a la zona Había sangre por todas partes Era como si hubiesen explotado el cuerpo en pedazos La víctima nunca fue reconocida La información oficial de Cartoon Cat Parece ser confidencial Sin embargo Aquellos que simplemente no podían ignorarlo Descifraron el mensaje Cartoon Cat Es el más monstruoso De todos los personajes de dibujos animados O en un peor escenario Posiblemente podría ser aún más horrible Que todas las creaciones de Henderson Incluyendo a Siren Head Créeme que no me sorprende en absoluto Que dijera algo así Al final parece que la finalidad Del gato de caricatura Es uno de los más desalmados de todos Traernos el infierno mismo a la tierra El tema de Cartoon Cat no paró ahí Ya que el 6 de junio de 2019 Se publicó otra imagen Se mostraba al gato paseando por la noche Con los brazos abiertos La descripción de la imagen simplemente pone Repeticiones Todo esto podría tratarse De que intenten mostrarnos Como el protagonista evoluciona con el tiempo Tal como lo haría un personaje de la televisión Que con cada capítulo que pasa Es capaz de más cosas Y al final Puede que todo esto que estamos viviendo Simplemente sea un capítulo más En la historia de Cartoon Cat Pero lo que nunca va a cambiar Es el hecho de que aquel gato Sea retratado de la manera más perversa Y diabólica posible Es algo que está ahí para matar Usualmente siempre digo O teorizo Alguna forma de poder matar a la criatura O al menos escapar de ella Pero no No esta vez No hay nada humanamente posible Que se pueda hacer contra el gato Así que como el mismo Cartoon Cat diría Eso es todo amigos Menciones horroríficas Vau Es un osito de felpa Que aparece después de una tragedia Más específicamente Cuando un niño pequeño desaparece La adorable figura de peluche Aparece en sitios Donde solía merodear a aquel menor Que se fue para no volver a ser visto jamás Nadie sabe cómo aparecen O si alguien los coloca Mientras nadie observa Pero están ahí Para conmemorar y guardar respeto Por una vida más Que se ha perdido sin sentido alguno Tan pequeña y frágil Desde luego Esto cobra más sentido Si te digo que muchos de los ositos Que aparecen como por arte de magia Salen luego de que Cartoon Cat Haya ido para arrebatar la vida De unos cuantos individuos Entre ellos Niños y niñas Si eres un cabuto de corazón No olvides dejarme un like Y es momento De mandar algunos saludos Lucas3020 John Airwolf Facundo Retamoso Jean Pierre Alan MirkoFF El Charlox La Naranja Perruna Jesús Ale Cabrera The Winterman Fancy992 Games Channel 24 Sorry Calle Sebastián López Blake Azarat Undertale Eman's HR Pingui Games Y Jesus Dark Si quieres elegir el tema Para el próximo video O quieres un corazón O un saludo Usa la caja de comentarios Y yo soy Cabu Y me despido de ustedes Diciéndoles La peor pesadilla de tu vida Viene en forma de dibujo animado Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!